Hablamos de la capacitación un poquito y dijimos de que al personal debíamos buscar un comportamiento adecuado dentro de la organización, un comportamiento que no fuera forzoso o no obligara al trabajador a ser alguien que no es, sino que el trabajador siendo él mismo, su personalidad, sus características, con su crianza, su cultura, sus valores, se pueda alinear a los objetivos de la organización. Y para ello dijimos que teníamos que insertar motivación en nuestros trabajadores. Y cuando hablamos de qué es la motivación, la motivación vamos a encontrar que es un estímulo que nosotros podemos desarrollar o recibir para poder realizar las cosas de mejor manera. ¿Ok? Y dentro del ámbito laboral, porque la motivación es un tema muy grande, la motivación abarca muchos aspectos, pero dentro del ámbito laboral nosotros encontramos dos tipos de motivaciones. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Intrínseca. Siempre acuérdense, intrínseca de interior y extrínseca de exterior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de motivación intrínseca? Es aquel tipo de motivación interior que se autogenera el trabajador, ¿no? El trabajador cuando él solito se genera motivación para algún proceso o para algo, ¿no? A diferencia de la motivación extrínseca. Que la motivación extrínseca ya es cuando un estímulo externo, podríamos decir, con un estímulo externo, ya influye en el comportamiento del trabajador. No, nuevamente, por ejemplo. Por ejemplo, un trabajador agarra y dice, me he dado cuenta que últimamente estoy llegando tarde a mi trabajo o estoy llegando ahí ajustadito con el tiempo, con las horas, todo ello, ¿no? Entonces dicen, ay, perdón, ¿no se está compartiendo la pantalla? ¿Ya? Sí, a ver, voy a dejar de compartir y nuevamente voy a volver a compartir, ¿no? Aparentemente para mí se estaba compartiendo. A ver, a ver, vamos a ver. Ahora sí, ahora sí ya lo van a poder visualizar. Listo, ahora sí. Muy bien, les decía, ¿no? Que la motivación tanto intrínseca como extrínseca. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un trabajador que dice, este, estoy llegando un poco tarde y no me gusta, no me parece, no siento que esté correcto, por lo que voy a empezar a llegar más temprano a mi centro de trabajo. Nadie se lo pidió, nadie le indicó, nadie le dijo. Eso simplemente le nació solo al trabajador hacerlo. El trabajador, él solito, le nació hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere mejorar, porque quiere crecer en algún ámbito o algo. Esa es la motivación intrínseca. A él solo le nació y esa motivación que el trabajador solito se autogeneró nos beneficia a la organización. Y por el otro lado de la moneda tenemos la motivación extrínseca, que es cuando yo les doy un estímulo a mis trabajadores para que ellos empiecen a ir por el camino que quieran. Ponemos el mismo ejemplo. Yo quiero que, yo tengo trabajadores que están llegando exacto con la hora, un poco tarde, minutitos tarde, y yo quiero que ellos regresen, o por ejemplo, que ellos empiecen a llegar temprano. Entonces, ¿qué hago? Les pongo un estímulo, puede ser, supongamos, ¿no? Un bono de puntualidad, ¿no? Un reconocimiento por la puntualidad. Y supongamos, yo pongo, vamos a poner, no necesariamente el estímulo es económico, pero vamos a poner para este ejemplo, ¿no? Yo pongo mi ejemplo de que voy a otorgar un bono económico, ¿no? Un bono de puntualidad. Todos mis trabajadores van a empezar a llegar tempranito. ¿Ok? Tempranito. ¿Por qué? Porque saben que si llegan temprano van a obtener ese bono de puntualidad. Y esa es la diferencia entre ambas, entre la intrínseca y la extrínseca. O sea, ambas son buenas, ambas son útiles dentro de la organización. No significa de que una es mejor que la otra, de que debemos aplicar una, debemos evitar la otra, no. Aquí lo único malo, lo único malo sería que no haya motivación dentro de mi organización. Eso sí sería lo único malo, ¿no? Y ahora, estos tipos de motivación, así tienen su lado positivo, como les acabo de explicar. Pero también tienen su lado que si no sabemos manejarlo, no nos va a resultar tan beneficioso para la organización. Ok, lo importante, ambas son buenas, lo importante es saber manejarlas. Por ejemplo, ¿cuál es el lado más positivo de la motivación intrínseca? Es que a la empresa, nosotros como empresa, como empleadores, no nos cuesta nada. ¿Por qué? Porque como es una motivación generada por el propio trabajador, no estamos haciendo inversión ni de tiempo, ni de dinero, ni de interés. No nos cuesta nada y nos beneficia. Ok, pero ¿cuál es, por así decir, el, no podemos decir problema, ¿no? Pero ¿cuál es el otro lado de la motivación intrínseca que no nos ayuda mucho? Y el otro lado es que esta motivación, no tenemos control sobre ella. ¿Por qué? Porque como nosotros no la hemos generado, tampoco podemos manipularla o moverla. La motivación que se autogeneró el trabajador puede que le dure un día como puede que le dure toda la vida. Eso no va a depender de nosotros como empresa, eso va a depender netamente del trabajador. O de repente el trabajador, su motivación era para poder llegar más temprano al centro de trabajo, pero yo no necesito que ese trabajador llegue más temprano. Yo lo que necesito es que ese trabajador se desempeñe mejor. Entonces, él no se, él su motivación sí me va a beneficiar, pero no necesariamente la motivación que se genere el trabajador me va a cubrir las necesidades que yo pueda tener como empleador. Ok, ese es un lado que no tenemos control o manejo de la motivación intrínseca. Sin embargo, cualquier motivación, ay, perdón, cualquier motivación intrínseca que se pueda generar dentro de mi organización, definitivamente me va a ser útil. A diferencia de la motivación extrínseca, que en la motivación extrínseca yo sí tengo que hacer inversión de interés, de necesidades, de tiempo, ¿no? Este, de dinero también, pero yo sí tengo que hacer una inversión. Pero esta motivación externa, esta motivación extrínseca, yo sí la manejo, yo la controlo, porque como yo la he puesto, yo determino para qué quiero la motivación, cuánto tiempo va a durar, qué resultados deseo obtener, porque yo tengo el control. Sin embargo, también hay un riesgo muy grande con la motivación extrínseca, sobre todo cuando esta motivación la llevamos más a aspectos económicos. Y es que corremos el riesgo de que el trabajador se acostumbre o se mal acostumbre a que todo lo tiene que hacer bajo un estímulo. Ok, por ejemplo, este, un claro ejemplo, no supongamos, este, ya, les comento, ¿no? De repente yo trabajaba en una empresa que tenía, este, un área como que de jardinería. De un área como que de jardinería y limpieza, eran unos jardines grandes, grandes, grandes. Y estos trabajadores, este, por lo menos una vez a la semana, los días sábados, me acuerdo, tenían que hacer limpieza a toda esa área verde, ¿no? Que era grande, era realmente grande. Eran, eran, no les puedo mentir, eran como unos 2,000 metros cuadrados de pura área verde. Ellos eran trabajadores de jardinería. Entonces, eso estaba dentro de sus funciones de trabajo, ¿ok? Eso estaba dentro de sus funciones. Pero, ¿qué pasó? Que, ¿cómo era una manera, cómo se utilizaba una manera para, para motivar a esos trabajadores? Era de repente otorgándoles, este, su refrigerio, ¿no? Comprarles una gaseosita, un sanguchito, que se sienten, que compartan un ratito durante su jornada laboral. No era una forma de estimularlos. Para aquellos, sabiendo que era un trabajo un poquito pesado, pero que estaba dentro de sus funciones, se empezó a hacer eso. Después, ya habían sábados en los que ya no solo eran sanguchitos o gaseosita, ya, este, cuando había dinero en la caja chica, ya era un pollito a la brasa, era algo para motivarlos. Pero después, ¿qué pasó? Que ya los trabajadores se acostumbraron a que todos los sábados se les tenía que dar algo. Desde, por lo menos, una empanada, un sandwich y la gaseosa obligatoria. Cosa que no era responsabilidad o obligación de la empresa. ¿Y qué pasó con los trabajadores? Que este pequeño estímulo o motivación, ellos ya lo percibieron como una obligación que la empresa tenía que cumplir. Al punto en el que si el sábado los trabajadores no percibían su sanguchito, su pollito, su comida, simplemente o trabajaban muy desganados o decidían no hacerlo. Entonces, en este caso, el uso y abuso de una motivación extrínseca puede generar, puede tener ese impacto que no es positivo en los trabajadores. ¿No? Acá yo les estoy hablando de sanguchitos, gaseosas, o no, imagínense si es que fuesen aspectos económicos, ¿no? Entonces, la motivación solo se va, esta motivación extrínseca se tiene que aplicar cuando no se puede cubrir una necesidad con las funciones. Entonces, ahí puedo aplicar esta motivación extrínseca, ¿no? Y es importante que los trabajadores vayan motivados al trabajo, porque una persona motivada es mucho más eficiente, más eficaz, es más productiva. Un trabajador motivado tiene mucha más energía, controla mejor su estrés. También es importante el manejo del estrés del trabajador, ¿no? Y la motivación ayuda a gestionar mejor este estrés. Con motivación también tenemos mejores relaciones interpersonales, ¿ok? Es decir, este, las relaciones interpersonales son, con motivación se afianzan más dentro de los clientes internos, ya no solo son compañeros de trabajo también, ¿por qué no? Pueden llegar a formar una amistad, vínculos un poco más fuertes como amistad, ¿no? Y nos augura éxito laboral. Por eso es muy importante la motivación para poder asegurar un comportamiento adecuado, ¿no? En las organizaciones. Y acá tenemos técnicas para poder aumentar la motivación laboral, ¿no? Siempre encontrar una pasión, o por lo menos encontrar trabajadores que sean apasionados por lo que hacen, ¿no? A veces hay que medir un poco más la actitud que la experiencia, todo ello, ¿no? Que ya hoy día vamos a empezar a ver reclutamiento y inscripción. Y vamos a ver también la importancia de algunas evaluaciones. Pero siempre encontrar, más que una pasión, encontrar trabajadores apasionados. Trabajadores que puedan aceptar nuevos retos. Mucho hablamos de que la sobrecarga laboral puede quitar la motivación en una empresa. Y sí, es cierto, pero muy poco se habla sobre la subvaloración o la infravaloración de un trabajador. Cuando un trabajador siente que puede dar más, pero la empresa lo limita, ¿no? O no le da la confianza de mayor responsabilidad. Eso también puede afectar a la motivación de una empresa. Ok, siempre aceptar, retar a nuestros trabajadores, aumentar las relaciones interpersonales, practicar el optimismo, respetar los descansos de los trabajadores. Y no solamente respetar su ausencia física en la empresa, sino también su ausencia mental. Si mi trabajador hoy día está descansando, respeto que está descansando. No tengo por qué estar llamando para preguntar por este documento, para preguntar por este proceso, para informarle que mañana tenemos más actividades. No, respetar el descanso. Ser organizado y planificado porque una persona que no es organizada y planificada no va a poder tener una motivación adecuada. ¿Por qué? Porque todo el trabajo lo va a tener acumulado o va a ser a última hora las cosas o no va a ser completas las horas. Y recuerden, si no hay éxito en nuestra realización de funciones, tampoco va a haber motivación. Y un gran factor que tenemos que tener para tener éxito en el trabajo es ser organizados y planificados. Y también ampliar habilidades y competencias también nos ayuda a mejorar la motivación. Y cómo yo puedo ampliar las habilidades y competencias de mis trabajadores a través de la capacitación que ya lo hemos hablado. Y ahora vamos a ver lo que es la satisfacción laboral. Y para ver lo que es la satisfacción laboral, colegas, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el trabajo da felicidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el trabajo da felicidad o no? A ver, por ahí nos dicen no. Licencia, disculpe, ¿podría volver a compartir? Alguien compartió su pantalla. Ah, perfecto. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. No, depende, sí, porque trabajas con amor, nos dicen. A ver, ya, a ver, un ratito que cargue, que cargue. Ya está cargando la pantalla. A ver, vamos, vamos todos. ¿Creen que el trabajo da felicidad? No, vamos a ver, porque trabajas con amor. Si es en lo que te gusta y lo que apasiona, depende. Si es en lo que te gusta. Muy bien, por ahí he leído una respuesta que es correcta, ¿no? Alguien no nos ha gritado, ¿no? Este, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, nos apasiona. Ya está. Muy bien, vamos, este, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este, un médico, un médico que le gusta mucho su profesión, ha estudiado, la ejerce con amor. No es un buen médico que ejerce su profesión con amor, un pediatra, incluso pongamos el ejemplo, ¿ya? Un pediatra que le gusta mucho los niños, trabaja bien, ama su trabajo, ¿no? Este pediatra, pero no creo que si este pediatra haya estado todo el día trabajando, imagínense, y que yo venga y le diga, ¿sabes qué, doctor? Tengo tres pacientes más para ti. No creo que el doctor vaya a decir, yeah, qué alegría, más trabajo para mí, tres pacientes más, ¿no? O de repente, este, de repente, nosotros que queremos dedicarnos a recursos humanos, ¿no? Estamos trabajando, nos gusta lo que hacemos, nos gusta nuestro trabajo, y vienen y nos digan de repente, chicos, ¿saben qué? Se nos viene auditoría, ¿no? Fiscalización laboral. Así que tenemos que redoblar esfuerzo. Es como que, ay, no puede ser auditoría, ¿no? ¿Qué felicidad, vamos a tener que esforzarnos más, trabajar más? No. El trabajo propiamente no nos da felicidad, y por ahí lo leí de alguna colega, ¿no? Este, lo que nos da felicidad es de repente este médico, cuando esté atendiendo a su paciente y su paciente le diga, doctor, usted es mi doctor favorito, ¿no? Doctor, yo lo quiero mucho. Esa satisfacción que va a sentir el doctor, eso es lo que va a darle la felicidad al doctor. En el caso del de recursos humanos, ¿no? Cuando vengan y nos digan, bueno, ya pasaron su auditoría y está todo perfecto. El trabajo que están llevando es óptimo, es bueno, es perfecto. Felicitaciones, ¿no? Esas felicitaciones, eso es lo que nosotros vamos a decir, ah, lo estoy haciendo bien, ¿no? Qué satisfacción, ¿no? La satisfacción es lo que nos da la felicidad, ¿ok? El trabajo propiamente no da felicidad. La satisfacción que nos genera realizar adecuadamente ese trabajo es lo que nos va a dar felicidad y es lo que la empresa tenemos que buscar en los trabajadores. Satisfacción laboral. Porque si yo quiero enfocarme en encontrar la felicidad de mis trabajadores, hacer felices a mis trabajadores es muy, pero muy fácil. Solamente les pago mucho y hago que trabajen poco. Y con eso créanme que yo ya tengo la felicidad de mis trabajadores asegurados, ¿ah? Trabajen poquito. Yo les pago mucho. Mis trabajadores van a ser los más felices del mundo. Y yo no tengo que buscar la felicidad en mis trabajadores. Yo tengo que buscar que ellos se sientan satisfechos con lo que hacen y esa satisfacción solita va a generar felicidad en el trabajador. ¿OK? Es por eso que nos preguntamos, ¿no? ¿Amas o odias tu trabajo? ¿No? Ahí ya va a depender de la satisfacción que cada uno se genere. Y yo, para que pueda tener a mis trabajadores satisfechos, tengo que considerar algunos, por así decir, puntos, ¿no? De mis trabajadores. Y entre ellos son, uno, el ambiente de trabajo que les estoy ofreciendo. ¿OK? El ambiente de trabajo en el sentido, en todo sentido, en realidad. Desde ambiente, desde las áreas de trabajo, los espacios de trabajo, los horarios de trabajo, todo ello, ¿no? Es decir, si tengo un trabajador laborando de 8 de la mañana a 9 de la noche, créanme que ese trabajador no va a estar satisfecho porque estoy excediendo sus horas laborales y le estoy quitando parte de su vida personal. No, créanme que si un trabajador yo lo tengo laborando en 4 paredes con un foco y un ventilador, no va a estar satisfecho. También las relaciones que tienen entre los trabajadores y con sus jefes. Entre las relaciones sean más adecuadas, más cordiales, más de confianza, va a ayudar a generar mayor satisfacción. Y otro factor muy importante es la remuneración. No importa que yo tenga a mis trabajadores motivados, que los tenga capacitados, ¿no? Que tenga, este, que, o mejor dicho, capacitados, todo ello, nunca voy a poder tener un trabajador completamente satisfecho si no le doy una remuneración justa. Si le pago menos de lo que merece un trabajador, nunca voy a tener una, nunca voy a tener un trabajador totalmente satisfecho, ¿OK? Y si bien es cierto, la satisfacción no se convierte inmediatamente en productividad de mi trabajador, porque al final lo que nosotros queremos es eso, es productividad de un trabajador. Y es cierto, si la satisfacción no se va a convertir inmediatamente en productividad. No significa que si yo tengo un trabajador satisfecho, automáticamente va a ser más productivo, no. Pero si yo quiero que mi trabajador sea más productivo, la satisfacción es uno de los pasos que debo tener para poder llegar a ello. No hay acá, vemos, por ejemplo, ventajas de tener, de lograr la satisfacción laboral con nuestros trabajadores. Básicamente es la permanencia. Los trabajadores que, este, ay, a ver, por ahí, listo. Los trabajadores que, ay, ¿por qué? Ay, a ver, colegas, un momentito, por favor, se está mostrando otra cosa. Sí, pasa que la participante Yanira Huayca está compartiendo pantalla, por favor, si dejara de compartir, si no voy a tener que retirarla de sala. Está compartiendo, entonces trata de volver a compartir, por favor. No se preocupe, visita. Ok, tengamos cuidadito, por favor, coleguitas. A veces se nos escapa un dedito o algo y se nos activan los micros, las cámaras, las pantallas. Tengamos cuidadito, por favor. Ya está. Ahora sí. ¿No? Entonces, la satisfacción básicamente nos va a asegurar permanencia del trabajador, ¿no? Por eso dice menor tasa de rotación. ¿Qué es la rotación de personal? Es cuando yo tengo un puesto de trabajo e ingresa un personal. Y ese personal me dura un tiempo corto y se va. Entonces, ¿yo qué hago? Contrato otro, ¿no? Entra otro personal, igual. Dura solo un tiempito y se va. Y ese puesto de trabajo continuamente está así, con personas que entran, trabajan, se van, entran, se van, entran, se van. Esto es la rotación de personal, ¿no? Cuando pasa eso significa que hay algo malo en mi puesto de trabajo. Hay algo que no está generando satisfacción por lo que mis trabajadores se van, ¿no? Por acá dice la lealtad, mejor el comportamiento, mejor el rendimiento, refuerza la motivación, reduce el ausentismo dentro de la organización. La satisfacción trae muchos beneficios, pero es muy complicado llegar a ella porque no solamente va a depender 100% de la empresa. La motivación, por ejemplo, sí puede depender 100% de la empresa. Pero la satisfacción no, porque la satisfacción depende una parte de lo que la empresa pueda trabajar para generar esa motivación y otra parte va a depender del trabajador para que él mismo apoye en ese camino de generarla. Pero si yo estoy constantemente motivando a mi trabajador, es más probable que él también pueda generarse su satisfacción. Y acá vemos algunos factores de la satisfacción laboral. Ahí está. Listo. Acá vemos algunos factores de la satisfacción laboral, como el liderazgo, un adecuado liderazgo en la organización, nos va a ayudar a poder establecer más, a poder llegar a la satisfacción de nuestros trabajadores. Estructuras y reglas claras dentro de la empresa. Las ambigüedades son las enemigas de la motivación o de la satisfacción del trabajador. El equipo de trabajo con el que se desenvuelva, las actividades que vaya a desarrollar, recompensas, flexibilidades y las emociones, comprender las emociones de nuestros trabajadores. Esa famosa frase que dicen, ¿no? Los problemas de tu casa a tu casa y los problemas del trabajo al trabajo no se debe aplicar, es muy mal aplicada. Porque una cosa es tener autocontrol sobre ti mismo. Y otra cosa es separar o dividir tu vida en dos. Si yo, por ejemplo, estoy en casa y tengo problemas en casa, tengo problemas con mi esposo, no estamos en un proceso de divorcio que me afecta, ¿no? Definitivamente esa pena que yo cargo o esa inquietud o ese estrés no es que apenas salga de mi casa se queda adentro y yo me voy feliz. Es algo que yo voy a cargar, ¿no? Y lo voy a llevar a mi trabajo. Yo no voy a poder dejarlo. Lo voy a llevar a mi trabajo y voy a cargar con ello. Y con eso no digo que, ahora, eso es una cosa. Eso es lo que no podemos diferenciar los problemas. Ahora, pero yo puedo tener el control emocional suficiente para realizar mis tareas en el trabajo de manera efectiva sin que mis emociones sean un conflicto en el desarrollo de mis funciones, ¿no? Diferente sería si es que yo no tuviera ese control emocional y yo llego a mi trabajo y en mi trabajo estoy llorando todo el día en la computadora por mi problema o que en mi trabajo esté llamando a mi ex, a mi futuro, a mi esposo, a decirle que por qué me hiciste que te odio o que ya no quiero que esto, que lo otro. Eso ya sería afectar el trabajo, ¿no? Pero las emociones las cargamos donde vayamos. Y la empresa, la empresa que se preocupa por las emociones de sus trabajadores también suelen tener mejores resultados, ¿ok? Y ahora vamos a ver otra parte muy importante que es la gestión disciplinaria del personal. Porque así como hay que tener a los trabajadores motivados, satisfechos, capacitados, también tenemos que disciplinar a nuestros trabajadores. Y la disciplina es buena. La disciplina siempre va a ser buena. Solo que lamentablemente, desde nuestra crianza, desde que hemos sido niños, esa palabra disciplina se ha visto relacionada constantemente con otros tipos de palabras, ¿no? Como sanción, castigo, de repente también por ahí amenaza. Esas palabras que de alguna forma han ido, ay, un ratito se me va a escuchar con un co, me voy a reubicar, ya. Ahora sí, esas palabritas que de alguna forma han generado que la disciplina se vea como algo negativo. Pero la disciplina no es negativa, por el contrario, la disciplina es positiva. La disciplina ayuda que podamos encontrar fallas que estamos realizando y poder corregirlas. Y a nuestro trabajador también hay que corregir. Y si es necesario, sancionar, ¿OK? Si es necesario, sancionar. Ahora, vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios de contar con gestiones disciplinarias dentro de la organización? Primero, que mejora la productividad de nuestro negocio o de nuestra empresa, de todos ellos, ¿no? Porque recuerden que la disciplina reduce el porcentaje o reduce la tasa del error. Y entre menos error hay en nuestra organización, aseguramos mejor productividad. Permite prevenir conflictos laborales. Una adecuada gestión disciplinaria va a tener reglas y estructuras claras. Y los conflictos por lo general nacen en las organizaciones por las ambigüedades o por la falta de estructuras o de reglas que puedan haber en ella. Fortalece la toma de decisiones de los líderes frente a sus equipos de trabajo. ¿OK? Es que quiere decir que los líderes van a poder tener, van a poder tomar mejores decisiones para el equipo de trabajo porque van a estar avalados por una política disciplinaria que le indica al trabajador que es correcto y que no es correcto. Y eso, ese aval que tiene ayuda para la toma de decisiones. Y, por último, beneficia al personal contar con procesos justos y transparentes. Porque si hay algo que a los trabajadores les puede afectar de manera, este, de una, o les puede impactar fuertemente, es cuando ellos ven, observan o son víctimas de repente de injusticias laborales, de procesos injustos, ¿no? Como que, por ejemplo, este, Juan y yo cometimos la misma falta, pero a mí me sancionan una semana y a Juan no lo sancionan, a Juan le perdonan. Ese es un proceso injusto, ¿no? Y eso es lo que más puede impactar. Y para eso vamos a ver, ahora estamos, ahorita regresamos en un reto a la política disciplinaria y vamos a ver un ejemplo práctico con nuestro amigo Juan. Y les comento, ¿OK? Juan tiene un horario de trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿OK? Sin embargo, Juan se mudó a otra localidad u otro distrito, si queremos llamarlo. Juan se mudó a otro distrito y desde que se mudó, ¿OK? Desde que Juan se mudó a esa otra localidad o ese otro distrito, ha empezado a llegar tarde todos los días. Todos los días, Juan, ha empezado a llegar tarde, lo cual ha sido notado o ya o lo han notado sus compañeros de trabajo, ¿OK? Sus compañeros de trabajo, su jefe inmediato y hasta el gerente de la empresa. Aquí viene nuestra pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer con Juan en primera instancia? A ver, colegas, los leo. ¿Qué tendríamos que hacer con Juan en primera instancia, ¿no? Ya leíen teniendo el caso ahí. A ver, vamos, los leo, colegas. ¿Qué tendríamos que hacer con Juan en primera instancia? A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Ya está. A ver, amonestación verbal, hablar con él sobre el problema, una llamada de atención, por ahí nos dicen, ¿OK? Muy bien, luego sigue llegando tarde un memorándum, por ahí nos dicen, muy bien. Vamos a ver qué tendríamos que hacer con Juan. Y lo que tendríamos que hacer con Juan efectivamente es, este, es primero una amonestación verbal. Muy bien. Y para la amonestación verbal hay que tener ciertas consideraciones. Primero, la amonestación verbal no es una amenaza, no es un ultimátum, no es una humillación. La amonestación verbal tampoco, pero tampoco es una conversación con Juan. Tampoco es de preguntarle, ¿qué pasó, Juan? No, no. La amonestación verbal es un llamado de atención verbal que se le hace al trabajador, donde se le está haciendo conocer la falta que está cometiendo, cómo esta falta está afectando o está yendo en contra de las políticas de la empresa y una invitación para que corrija automáticamente esa falta. El llamado de atención, siempre recuerden, y esto no solamente aplica para llamados de atención, sino también aplica para la vida misma, ¿OK? Cuando yo le voy a llamar la atención a una persona, siempre debo hacerlo en privado, nunca en público. Porque cuando yo hago un llamado de atención en público, hay una línea muy delgada entre corregir y humillar. Y por lo general podemos caer en la humillación del trabajador. Entonces, siempre recuerden este, siempre recuerden el llamado de atención es en privado, ¿no? Y asimismo, esta amonestación verbal tiene que quedar documentada, no precisamente en un memorándum, sino puede ser un formulario, puede ser una base de datos o algo donde quede registro de que en este caso nuestro amigo Juan ha recibido un llamado de atención verbal, ¿OK? Ha recibido un llamado de atención verbal. Ahora, vamos a aclarar algo, ¿OK? Cuando hablamos de sanciones disciplinarias o de sanciones correctivas, en nuestra legislación laboral, ¿OK? En nuestra legislación laboral no figura que la primera instancia debe ser la amonestación verbal. No figura eso. Esto es algo que se recomienda o es algo que ya podríamos decir por el constante uso, se hace. Pero si nosotros nos regimos a lo que es la, este, a lo que es nuestra legislación, en nuestra legislación no dice, primero, antes que nada, el llamado de atención verbal no, sino que nos dice que esto queda a potestad del empleador, que el empleador adquiere la potestad de poder tomar las acciones disciplinarias que él vea conveniente. Entonces, ya hemos hecho el llamado de atención a nuestro amigo Juan por las constantes tardanzas. Hemos impidido la finalidad de este llamado de atención es que el problema se solucione ahí, que después de hablar con Juan, el problema ahí muera. Pero vamos a ver qué pasó con nuestro amigo Juan. Nos dice que Juan recibió el llamado de atención verbalmente por parte de su jefe inmediato y comenzó a llegar temprano. Sin embargo, eso solamente le duró un par de días. ¿Por qué? Porque al cabo de una semana nuevamente comenzó a llegar tarde. Y otra vez, el gerente, su jefe inmediato y sus compañeros se dieron cuenta de estas tardanzas. ¿Cuál es el accionar que tendríamos que tomar ahora con Juan? A ver, ¿cuál es el accionar que debemos tomar? Muy bien, ya por ahí nos estamos respondiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, por ahí. Vamos, vamos, colegas, vamos. ¿Cuál es el accionar que ahora tenemos que tomar con Juan? ¿Cuál es el accionar que ahora tenemos que tomar con Juan? Una amonestación. Separarlo momentáneamente después de cuántos días de llegar tarde hace una amonestación verbal, amonestación. Después de eso dependen de las políticas de la empresa. Lo único es que tres días de tardanza se consideran como una falta y tres días de faltas consecutivas sin justificación se consideran abandono de trabajo. ¿Ok? Tienen una amonestación escrita. Y aquí vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿no? Muchos de frente, muchos no se expresan o no dicen el término adecuado de amonestación escrita, sino de frente decimos un memorándum. Memorándum, ¿ok? Pero vamos a aclarar esto. El memorándum es un documento de gestión, perdón, no es un documento de gestión. Es un documento de comunicación interna que dentro de las organizaciones tenemos muchos tipos de comunicación. Entre ellos tenemos la comunicación escrita y el memorándum es parte de esa documentación escrita. El memorándum es un documento lineal, es decir, de arriba hacia abajo, en el que el empleador, el encargado, el jefe, envía información relevante al trabajador, ¿ok? No necesariamente el memorándum es creado para llamados de atención. De repente, mi trabajador se va a ir de vacaciones. Esa es información relevante, tanto para mí como para mi trabajador, así que le tengo que informar por un documento que va a salir de vacaciones. Al ser información importante, corresponde un memorándum. ¿Es malo las vacaciones? No, por el contrario, es bueno. Entonces, el memorándum no es un documento creado para enviar castigos, sanciones, no, sino para emitir información importante. Y esta amonestación escrita es importante, por lo tanto, le emitiremos un memorándum. En este memorándum ya va a estar por lo mismo que le hemos dicho a Juan de manera verbal, la amonestación verbal que le dimos, la misma amonestación se la vamos a dar de manera escrita, ¿ok? La misma amonestación. Acá ya le vamos a indicar cuáles son las políticas que está quebrantando de la empresa, cómo su accionar, su falta, ¿no? Está, este, está perjudicando a la organización, ¿no? También se le va a poner cuáles pueden ser las posibles consecuencias que pueda tener más adelante. Recibir un memorándum de llamado de atención o de amonestación escrita es muy importante, ¿ok? No es, no es cosa de juegos, ¿ok? Es muy, es muy, podemos decir, este, relevante recibir un memorándum y nuestra legislación nos dice que el empleador puede, en primera instancia, de frente, se puede ir a la amonestación escrita. En nuestra legislación nos dice que antes de mandar la legislación escrita, el empleador tuvo que haber hablado contigo, tuvo que haberte hecho una amonestación verbal. Es lo ideal, es lo ideal. Pero si nos basamos en lo que dice la norma, la norma no completa la amonestación verbal. De frente, de frente contempla la amonestación escrita. Ahora, supongamos que yo he recibido un memorándum de una falta que no he cometido, ¿ok? Me están notificando una falta, pero yo esa falta nunca la cometí, ¿ok? De repente, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en ese caso? Error número uno que cometen varios trabajadores. Dicen, si no firmo el memorándum, no tiene validez. Cosa que no es así, ¿ok? Si yo no firmo un memorándum, ¿ok? Si yo no firmo un memorándum, estoy cometiendo una falta. ¿Por qué? Porque estoy entorpeciendo la comunicación interna que está teniendo la empresa. Entonces, si la empresa me está notificando de un memorándum de una falta, una falta que yo no he cometido, simplemente lo que tendré que hacer es, este, recepcionar mi memorándum y responder a ese memorándum, darle mis descargos, ¿ok? Y en esos descargos que le voy a responder a mi jefe inmediato, a la persona que me notifique por el memorándum, indicarle y poner y decir, ¿no? Por lo tanto, solicito que el memorándum de amonestación escrita que me emitieron quede sin validez, invalidar el memorándum anterior y recibir la respuesta o la resolución de que ese memorándum ha quedado invalidado. ¿Por qué? Porque el memorándum es un documento que se entrega al trabajador, una copia se la queda el empleador y el empleador está en la potestad de este memorándum de llamado de atención o de amonestación escrita que me hicieron, también poder hacer de conocimiento al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo, si yo le hago al Ministerio de Trabajo de conocimientos que mis trabajadores están cometiendo constantemente faltas, el Ministerio de Trabajo me va a poder asesorar para poder romper esa relación laboral que yo pueda tener con mi, con mi, este, con mi trabajador. Entonces, es un asunto serio, ¿ok? Y si es que recibimos un memorándum por error o de manera injustificada, siempre responder con descargos, mostrar evidencias de ser posible y solicitar que se quede la nulidad de ese memorándum, ¿ok? Y listo. Y ahora vamos a ver qué pasó con Juan. Juan recibió su memorándum por tardanza y le comenta a sus compañeros que aunque él pone todo de su parte para poder llegar temprano, siempre el tráfico le termina jugando en contra, ¿no? Y aunque hay días de la semana en los que sí puede llegar temprano, hay otros días en los que Juan sigue llegando tarde. A ver, colegas, ¿qué hacemos con Juan? ¿Qué sugieren ustedes que podemos hacer con Juan? Miren, ya le hemos hecho el llamado de atención verbal. Juan se intentó corregir, pero después de una semana nuevamente volvió a llegar tarde. Le hemos hecho el llamado de atención escrito. Y Juan nos dice, yo hago todo lo posible, pero el tráfico me juega en contra. ¿Qué podemos hacer con Juan? A ver, vamos a ver. Por ahí nos dicen, ¿no? Suspensión, suspensión de días de labores, mandarlo a una sucursal más cerca de casa. Ya está. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, colegas, vamos. ¿Qué hacemos con Juan? ¿Qué harían ustedes ya con Juan? Esa es la situación en la que son ustedes los encargados, los supervisores de Juan. ¿Qué haríamos, no? Bajarle el salario, cambio de horario. Muy bien, colegas. Y aquí vamos a explicar dos detalles, ¿OK? Dos detalles. Uno, sobre de repente mudarlo a una sucursal más cerca de su casa o el cambio de horario. Si yo, supongamos, le cambio el horario a Juan, listo, solucioné mi problema. Le digo ya, Juan, ¿sabes qué? Ya no vas a entrar a 8 de la mañana. Vas a entrar 8 y media y ya no sales a las 4. Sales 4 y media. Listo. De repente, por ese lado, ya está. Mi problema se solucionó. Juan ya no llega tarde y listo. Pero ¿saben qué es muy probable que pueda pasar si yo opto por esa solución? Que va a venir por ahí María, de repente. Va a venir María y va a decir, o sea, yo me levanto 4 de la mañana, alisto a mis dos hijos, les preparo el desayuno, los cambio, los baño, los llevo al colegio y estoy todos los días acá 8 de la mañana, ¿OK? Y entonces, pero Juan, porque se mudó, le van a dejar entrar 8 y media de la mañana. Entonces, yo también voy a entrar 8 y media de la mañana. Si ya le dije que sí a Juan, ¿podré decirle no a María? A ver, ¿qué opinan ustedes? 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 Perdón, colega, yo estaba hablando con el micrófono apagado, ¿no? Ya no, ¿no? Si ya le dije que sí a Juan, ya no le puedo decir que no a María. Y luego va a venir por ahí Pedro y va a decir, ah, no. Si a María y a Juan nos dejan entrar ocho y media, yo también voy a entrar ocho y media. Si ya le dije que sí a dos, ¿podré decirle a uno que no? No, ya no. Y al final, ¿qué va a pasar? Que voy a terminar de lo que mi atención era de ocho a cuatro de la tarde. Voy a decir, no, ¿saben qué? Mi horario de atención ahora es de nueve a cinco. ¿Y por qué han cambiado? Es que había un trabajador que se mudó y no podía llegar. No, no. Entonces, siempre recuerden eso. Ya, este, la empresa no se ajusta a la necesidad de los trabajadores. Son los trabajadores los que nos ajustamos a la empresa. La que pone las reglas del juego es la empresa, no nosotros, ¿ok? Entonces, y muchas empresas optan por ello, ¿ok? De que muchas empresas optan por ello, de agarrar y cambiar el horario, ¿no? Y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, se manifiestan los trabajadores. Dicen, no es justo, ¿no? Cuando yo hago eso, eso en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que puede pasar en el peor de los casos? Que los demás trabajadores no se manifiesten, que estén calladitos. Pero que empiecen los rumores, ¿no? Que digan, mira, pues Juan, a él sí le dejan entrar ocho y media de la mañana. A mí me han dicho que Juan le dejan entrar ocho y media de la mañana porque es familiar del gerente, porque tiene algo con la gerenta. No, olvídate, Juan, acá es embarado, él ha entrado por vara, ¿no? Por eso le permiten. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, no, ¿ok? Evitar, en algunas situaciones sí sirve esa solución, pero por lo general, no. Evitar hacer tratos igualitarios porque recuerden cuando hemos estado mencionando acá nuestros beneficios, dijimos que la gestión disciplinar ayuda a contar con procesos justos y transparentes. Entonces, una solución viable no sería de repente que Juan, este, que modificaron el horario de Juan. Acá nosotros tenemos dos pasos para tomar, ¿no? Este, uno que, bueno, cuando estamos con tiempo vamos a poder incluirlo. Tenemos, a ver, vamos a leer, vamos a leer primero algunos comentarios. ¿Qué nos dicen por acá? Nos dicen, yo opino que si ponen muchas excusas el tercer llamado un memorándum. O se quejan con el ministerio, claro, también, ¿no? Ya que no siempre se van a contemplar las empresas, ya la calidad del personal no sería igual. Y los otros trabajadores querrían lo mismo exacto, ¿no? ¿Qué más? Pero si no le conviene, mejor que busque otra chamba. Así de siempre nos dice Marcos, ¿no? Vamos a, y justo de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar. En este punto nosotros tenemos dos salidas con Juan. Tenemos un, tenemos un camino y tenemos dos vías, ¿no? Tenemos acá dos tipos de sanciones que podemos aplicar. Que no lo tenemos en el material, pero lo vamos a tocar acá, ya que, este, tenemos tiempito para poder tocar esto. Tenemos unos diez minutos para poder tocar esta parte del tema. Tenemos dos tipos de sanciones. Sanciones conservativas y las sanciones extintivas. Sanciones conservativas, cuando yo voy a sancionar, pero quiero conservar a mi trabajador. Y las acciones extintivas, cuando yo ya quiero terminar esa relación laboral. ¿De qué va a depender? No supongamos, Juan, tengo el problema, Juan, vamos a escribir cómo es Juan en el trabajo. Juan es un trabajador muy bueno. Juan es un contador y es muy destacado. El tiempo que él lleva trabajando con la empresa, no solamente no hemos tenido ningún problema, sino que en el área contable hemos tenido notables mejoras, ¿no? Juan conoce la empresa, sabe hacer los cálculos necesarios y es muy bueno en su trabajo, pero ha empezado a llegar tarde. Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿qué haríamos con Juan? Les acabo de describir cómo es Juan. ¿Nos deshacemos de Juan o lo conservamos? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Juan es muy bueno en su trabajo, es un buen contador, no hemos tenido problemas con él. Por el contrario, el área de contabilidad ha mejorado desde que él está trabajando, pero ha empezado a llegar tarde continuamente. ¿Lo conservamos o nos deshacemos? Muy bien, por ahí, la empresa, lo conservamos, ¿por qué? Porque es un trabajador que está teniendo una deficiencia, pero como nos dicen por ahí, es un elemento valioso. Ahora, por ser un elemento valioso, no significa que yo simplemente voy a pasar por agua tibia a sus faltas, o no, o voy a ser de, o voy a ser sorda, ciega y muda ante sus faltas, no. Voy a sancionar a Juan, pero voy a conservarlo, pero voy a conservarlo porque es un elemento útil, ¿ok? Pero voy a sancionar para que corrija sus faltas. Pero sin embargo, si Juan, de repente, muy aparte de que ha empezado a llegar tarde, no tiene un buen desempeño, este, ya me ha generado conflictos anteriormente, altera de forma negativa mi clima laboral, ¿qué hacemos ahí? ¿Lo conservamos o nos deshacemos, por así decir? No, imagínate, estoy describiendo otra situación de Juan. Si Juan, muy aparte de que llega tarde, este, no tiene buen desempeño, impacta de manera negativa el clima laboral y tenemos otros problemas más con Juan. ¿Qué hacemos? ¿Lo conservamos? No, ahí sí ya podríamos evaluar la opción de deshacernos, ¿no? Recuerden nuestro, hemos, recuerden lo que hemos mencionado en nuestra primera sesión. No, me veo algunos comentarios que todavía no estamos, no estamos validos, no estamos valorando, ahí se me fue la palabra, pero no le estamos dando valor a nuestro capital humano. Nuestro capital humano es valioso, ¿ok? Es valioso dentro de una empresa siempre y cuando rindan como debe ser. Recuerden, no hay persona perfecta en el mundo, tampoco vamos a encontrar trabajador perfecto. Y cuando encontramos las imperfecciones de los trabajadores, evaluamos, evaluamos y decimos, ¿no? Vemos los antecedentes y decimos, conservo, sanciono, corrijo y conservo o empiezo acciones extintivas. En este caso, si nosotros decidimos, supongamos que Juan es un buen elemento, pero tengo, pero tengo que sancionar para que corrija las malas actitudes, puedo aplicar lo que es la suspensión de trabajo. ¿Cuánto tiempo podré suspender a Juan? ¿Qué es la suspensión primero? Es el, la, es cuando, este, bueno, puedo suspender a Juan de uno a tres días. Lógicamente, eso es de, dependiendo de la gravedad de la falta y quién determina la gravedad de la falta, eso ya es netamente potestad del empleador. Él determina, ¿no? Y lógicamente, si Juan lo voy a suspender, significa que no va a venir a laborar. Entonces, por lo tanto, no le voy a pagar esos días, ¿ok? Esa es la sanción que yo puedo aplicar con Juan, ¿ok? Ahora, ahora, ¿qué más? Supongo, ahora, yo con Juan, por ejemplo, estoy hablando de acciones conservativas. Voy a sancionar para corregir, pero lo voy a conservar. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, no podría hacer con Juan? Yo con Juan no podría decirle, bueno, Juan, estás llegando, este, has cometido una falta, te voy a descontar 300 soles de tu sueldo, ¿ok? En base a qué, este, en base a qué le estaría descontando los 300 soles. No, no, yo al trabajador no le puedo descontar económicamente por faltas cometidas. No puedo, es que muchas empresas hacen eso. Por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo un vigilante nocturno, y que él se queda solo toda la noche, ¿no? Y cometí una falta. ¿Qué es lo que hacen varias empresas? Dicen, es que si lo suspendo, no va a venir a trabajar. ¿Y quién se va a quedar en ese puesto de trabajo toda la noche? Yo no puedo dejar mi empresa sin el vigilante, pero tengo que sancionar. Entonces, este, Pedrito, te vienes a trabajar normal, pero te voy a descontar 200 soles de tu sueldo. No puedo hacer eso. Eso es irme en contra de los derechos del trabajador. Julio, son las acciones, son las sanciones conservativas o las acciones extintivas, ¿ok? No puedo hacer eso, ¿ok? Yo no puedo agarrar y decirle a Juan, te descuento de eso, te descuento del otro, como lo dice nuestra colega. Arbitrariamente, no. ¿En qué situaciones yo sí podría hacerle un descuento económico a un trabajador? No, supongamos que mi trabajadora, mi trabajadora, estoy en la empresa de repente y me rompió un, me rompió una laptop, ¿no? Por el hecho de estar jugando o estar bromeando algo en la oficina, me malogró la laptop, me rompió la pantalla de la laptop. Ahí sí yo le podré hacer el descuento económico. ¿Por qué? Porque tendré que cotizar la nueva laptop o la reparación y le diré, ya, mira, este, María, la reparación de la laptop va a costar 500 soles. Estos 500 soles te los tengo que descontar. Ahí sí puedo aplicar un descuento. Pero decir al trabajador, has cometido una falta, de repente me faltaste el respeto, la falta de respeto al empleador es motivo de sanción. Pero yo no le podría decir, me faltaste el respeto, descuento de 100 soles, no. Pero yo sí le puedo decir, me faltaste el respeto siendo tu superior, está suspendido un día. Y ese día no se lo pago. ¿OK? Claro que sí. Muchas gracias, Katherine, por mejorar mis palabras. Daño de inmueble o daño material que pueda generar un trabajador, sí se lo puedo descontar. Pero por faltas o sancionar económicamente, no. La única forma en la que yo voy a poder afectar económicamente a un trabajador a través de, perdón, que yo voy a poder afectar económicamente a un trabajador, es a través de la suspensión. Porque los días que no venga a trabajar son días que no se le va a pagar. ¿No? Porque si se le pagara serían vacaciones. Entonces son días que no van a trabajar, cuando van a venir a pagar. ¿OK? Eso podemos aplicar con Juan. Ahora, supongamos que Juan ya es un mal elemento y yo quiero ya aplicar acciones extintivas con Juan. ¿Qué tendré que hacer en este caso? ¿No? Que esto es un plus que les vamos a dar porque no está dentro del, no está dentro de nuestro material, no está tampoco dentro de nuestra currícula. Pero vamos a dar este plus de qué acciones extintivas tengo que hacer para poder ya, este, por así decir, la palabra es esa, ¿no? Despedir a Juan. Primero. Primero que nada, yo voy a, para iniciar un proceso de despido con Juan, voy a hacer lo mismo que una acción conservativa hasta ese momento. Lo voy a suspender. Le voy a aplicar su amonestación verbal, sus amonestaciones escritas que sean necesarias y la suspensión de trabajo, de días de trabajo, ¿no? Normal. Voy a suspenderlo normal. ¿Ya? Pero, ¿OK? Pero acá es donde viene la diferencia. Estos días donde Juan, supongamos que yo le despido, perdón, lo suspendo tres días, en estos tres días yo voy a tener el tiempo para poder juntar todas las evidencias que yo tengo sobre ya el mal accionar o la mala conducta o el mal desempeño de Juan, ¿OK? En esos tres días yo voy a poder, yo tengo que juntar toda la evidencia posible. ¿Cuáles son mis evidencias? Memorándum, evaluaciones de desempeño de bajo rendimiento, llamados de atención anteriores, suspensiones anteriores, de repente, incluso hasta testimonios documentados de compañeros de trabajo, de jefes de Juan, todo ello, todas las evidencias, y yo voy a iniciar un proceso administrativo de predespido a Juan. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un escrito donde voy a poner todas las faltas que ha cometido Juan. ¿Cómo estas faltas, estas indisciplinas, este bajo desempeño ha alterado a la empresa o ha afectado, ha impactado de forma negativa a la organización? Y junto con eso voy a anexar todas mis evidencias que yo he juntado y también voy a anexar la carta de preaviso de despido, donde estoy informando a Juan de que él va a ser despedido de la empresa. Todavía no lo estoy despidiendo. Le estoy informando que por estas faltas, que por estas sanciones que están comprobadas en las evidencias, él va a ser despedido. Todo eso yo se lo voy a notificar a Juan. Y Juan va a tener el lapso de siete días hábiles para responderme este proceso de preaviso de despido, para darme sus descargos. Si yo recibo los descargos de Juan y me convencen, veo de que efectivamente Juan todavía puede seguir en la empresa, ahí queda. Ahí queda y Juan continúa en su centro de trabajos. Pero si yo recibo los descargos de Juan y no me convencen, no son justificables a lo que ha realizado, ¿no? O no, este, justifican las sanciones cometidas. Ahí sí, ya agarro y le, primero que nada, esta carta de preaviso la voy a notificar a Juan y también todo este escrito, estas evidencias y la carta de preaviso también la voy a notificar al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué al Ministerio de Trabajo? Solamente para que tomen conocimiento, nada más. Yo no le estoy pidiendo al Ministerio de Trabajo que intervenga, que haga no. Simplemente el Ministerio de Trabajo toma conocimiento de lo que está pasando con ese trabajador. Después de que Juan me respondió sus descargos, no me convencieron. Igual, estos descargos se anexan a todo este proceso y yo ya procedo a notificar a Juan su carta de despido. Esta carta de despido, ¿a quiénes le notifico? A Juan directamente, por vía administrativa. Es decir, la empresa directamente le va a notificar a Juan, ¿ok? Por vía administrativa. Segundo, se la voy a notificar al Ministerio de Trabajo, también solo para conocimiento, ¿ok? Para que el Ministerio de Trabajo tenga conocimiento que Juan ha sido despedido. El Ministerio de Trabajo ya no me va a preguntar, ¿pero por qué has despedido a Juan? Porque anteriormente ya le di conocimiento con la carta de preaviso de todos los problemas que estaba teniendo con Juan. Y también voy a ir a una notaría y voy a pedir que esta notaría también le notifique el despido a Juan en su domicilio. Es decir, Juan va a estar bombardeado de notificaciones, tanto por la vía administrativa como por la vía notarial. Y con eso yo ya logré el adecuado proceso de despido. Siempre y cuando tenga las evidencias necesarias, ¿ok? Siempre y cuando tenga las evidencias necesarias. Ese es el, como lo dice nuestra colega Rosa, es el conducto regular de despido, ¿ok? Por eso son las acciones extintivas, porque solo hay un conducto, solo debería haber un conducto de despido, que es el regular. Cuando hacemos conductos irregulares ya son despidos arbitrarios que no están contemplados dentro de nuestra norma. ¿Qué es lo más probable que va a hacer Juan? Juan, al recibir sus notificaciones de despido, lo más probable es que vaya al Ministerio de Trabajo y diga, mire, me han despedido arbitrariamente, ¿no? Acabo de tomar conocimiento de que me han despedido. Pero, ¿qué es lo que le va a decir el, qué es lo que le va a decir el Ministerio de Trabajo, ¿no? Le va a decir, Juan, pero tú me estás diciendo que este es un despido arbitrario, pero yo acá como Ministerio de Trabajo he tomado conocimiento de que te estaban, de que constantemente estaba recibiendo memorándum. He tomado conocimiento de que te han abierto un proceso administrativo, de que te han hecho una carta de notificación de pre-aviso de despido, ¿no? Y de que tú has dado tus descargos y la empresa ya te ha despedido, ¿no? Obviamente, el Ministerio de Trabajo no le va a negar la ayuda a Juan. El Ministerio de Trabajo lo va a asesorar de la mejor manera, van a tratar de buscar una conciliación, pero yo ya trabajé por mi conducto regular. Entonces, yo no tengo ningún problema en seguir las instancias que establezca el Ministerio de Trabajo, que básicamente van a ser instancias de conciliaciones. Pero si yo un día agarro, me arrebato, me despierto y digo, ¿sabes qué, Juan? Estás despedido. Toma tu carta. Adiós. Y no he seguido el conducto regular, eso sí podría entrar como despido arbitrario. Y el Ministerio de Trabajo podría ordenar la inmediata reposición de Juan a su centro de trabajo. OK. Entonces, esas son las dos acciones que podemos aplicar con Juan. Esto del despido es un pequeño plus que les hemos dado para que ustedes puedan saber un poquito más. Y ahora, colegas, vamos a pasar a otra parte de nuestro curso. Hasta acá hemos visto la gestión, ¿no? Básicamente, cómo en la administración, que lo repito, estos temas son, podríamos hablar de cada uno de estos temas, horas de horas de horas, pero nos gana el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, colegas, vamos a pasar, permítanme, voy a abrir nuestro material. Vamos a pasar a una de las partes más bonitas o la favorita de muchos que trabajan en recursos humanos, que es el reclutamiento y selección de personal. Y vamos a arrancar. A ver, permítanme, voy a compartir mi material. Ya está. El reclutamiento y selección de personal. Que van a ser términos que vamos a ver constantemente de la mano, uno de la mano del otro, pero que no significan lo mismo. Y es la diferencia que vamos a ver. Y acá tenemos un, no es que sea un proceso estandarizado de reclutamiento y de selección, pero es un, vamos a ver este proceso de reclutamiento y selección, que es el más trabajado, ¿no? Por lo general. Y que arrancamos primero con la elaboración de un perfil de puesto o la revisión, si es que ya existe el perfil de puesto. Seguimos después con el reclutamiento de candidatos. Después con el proceso de selección, no seleccionar, diferir los candidatos. Después con la contratación, la inducción al personal y, por último, el seguimiento. Que en nuestro curso vamos a abarcar cada uno de estos puntos y arrancamos por el primero que es elaboración del perfil de puesto. ¿OK? Listo. Y ahora sí vamos a trabajar nuestro, vamos a ver. El perfil de puesto. Primero, ¿qué es un perfil de puesto? El perfil de puesto es un documento de gestión que tiene dos grandes partes el perfil de puesto. La primera parte que tiene es la descripción de características, tareas y todo acerca del puesto de trabajo. ¿OK? Las funciones, características, responsabilidades del puesto de trabajo. Y su segunda gran parte es que adicional hablar del puesto de trabajo, también va a hablar sobre las competencias, conocimientos, experiencia, educación, formación que tiene que tener la persona que va a ocupar este perfil de puesto. Es decir, dos partes, ¿no? El perfil de puesto nos va a hablar del puesto de trabajo y de la persona que va a ocupar este puesto. El perfil de puesto tiene diversas utilidades dentro de la organización, no es un documento creado neta o exclusivamente para la, para el proceso de reclutamiento y de selección de personal. Es un documento que sirve para varias cosas en la empresa, pero que también nos ayuda al proceso de selección. Ok, nos ayuda también a ello. Ahora vamos a ver cómo se elabora un perfil de puesto. Como hemos dicho, el perfil de puesto tiene dos, dos áreas, ¿no? La descripción general del puesto y el perfil de la persona o del candidato. Y empezamos primero por el objetivo del puesto de trabajo, ¿no? En el perfil de puesto tiene que verse cuál es el objetivo, cuál es la razón de ser de un puesto de trabajo, ¿no? ¿Para qué requiero este puesto de trabajo dentro de mi organización? También el, también la descripción tiene que contener el departamento al que este puesto de trabajo permanece. Pregunta clave, colegas, ¿en qué documento de gestión yo voy a poder ver a qué departamento pertenece un puesto de trabajo? A ver, a ver, a ver, me responden, ¿en qué documento de gestión voy a poder ver a qué departamento, qué área o qué unidad de la empresa pertenece un puesto de trabajo? Muy bien, Noemí, no me pregunta, responda con seguridad porque su respuesta está correcta. En el organigrama, por eso les he dicho, del organigrama aparten los demás documentos de gestión, ¿no? Mi organigrama me va a ayudar ahí. Incluso el organigrama también me va a poder ayudar a ver a qué puesto de trabajo le va a reportar y qué puestos le van a reportar a este puesto que estoy haciendo el perfil, ¿no? Si es que vamos a tener relación con clientes internos, ¿quiénes son los clientes internos? Son los propios trabajadores, los compañeros de trabajo. Ellos son los clientes internos. Si es que va a haber relación con los clientes externos, ¿no? Que ya sería el cliente, el usuario, ¿no? Y las entidades externas con las que se va a relacionar. Por ejemplo, si yo quiero hablar del asistente de recursos humanos, ¿podré establecer cuál es el objetivo principal de un asistente de recursos humanos? Apoyar en la gestión de la administración de personal, ¿no? Ser apoyo en las diferentes áreas, todo ello. ¿A qué departamento va a pertenecer? Va a pertenecer, lógicamente, al departamento de recursos humanos. A este asistente, ¿a qué puesto le va a reportar? Le tendrá que reportar directamente al jefe, al encargado, al gerente de recursos humanos, ¿no? Y, este, ¿qué puestos le van a reportar? Por lo general, el asistente no tiene puestos que le vayan a reportar. Clientes internos con todos, ¿no? El asistente de recursos humanos y recursos humanos tenemos relaciones con todos los trabajadores de la empresa, jefes inmediatos, gerentes, todos ellos, ¿no? Sin embargo, recursos humanos o el asistente de recursos humanos no va a tener acceso directo a los clientes externos de la empresa. Porque, precisamente, la gestión de recursos humanos es interna en la organización, pero sí va a tener que lidiar con entidades externas, ¿no? Como bancos, la Sunafil, el Ministerio de Trabajo, el Poder Judicial, entre otros, ¿no? Acá hemos hecho una breve, cortísima descripción general de un puesto de trabajo. Y ahora vemos cuál podría ser el perfil del candidato, qué aspectos tenemos que tener en cuenta para poder establecer un perfil de un candidato. Primero, el nivel de estudios, dependiendo del puesto de trabajo, el nivel de estudios, conocimientos técnicos que tiene que tener, la experiencia, que también la experiencia, yo no establezco los años de experiencia de acuerdo a lo que se me ocurre o lo que yo creo, ¿no? Los años de experiencia los tengo que establecer de acuerdo al nivel de estudios que estoy pidiendo. Si estoy pidiendo un egresado, ¿no? Un recién egresado de la universidad o del instituto, le podré pedir máximo un año de experiencia. ¿Y de dónde saca el egresado esa experiencia? A ver, les pregunto a ustedes, colegas, el egresado de la universidad o del instituto, ¿de dónde saca su primera experiencia laboral? Perfecto, ¿no? De sus prácticas. Le podré pedir ahí al egresado hasta un añito, ¿no? Pero si ya estoy pidiendo un magíster, un doctor, no le voy a pedir, pues, al magíster tres años, cuatro años de experiencia, ¿no? Con él tendré que ser mucho más exigente en la experiencia que le esté pidiendo. Entonces, la experiencia no es lo que a mí se me ocurre. Y por eso vemos muchos puestos de trabajo, ¿no? Que dicen, este, busco asistente administrativo, este, que puede ser egresado o bachiller, pero quiero que tenga cinco años de experiencia, ¿no? No, la experiencia no es lo que a mí se me ocurre. Va de acuerdo al nivel de estudios, también otros requerimientos y las competencias que tiene que tener, ¿no? Acá, por ejemplo, hemos puesto para el asistente de recursos humanos, que tiene que ser una persona comunicativa, con habilidades de gestión, enfoque al resultado, empatía, todo ello. Y acá ustedes tienen algunos modelitos, tienen algunas plantillas de perfil de puesto que pueden utilizarlas, que pueden acomodarlas, ¿no? Que son sencillas porque también vamos a ver, vamos a ver zoom, ¿no? Algunas de estas planillitas, ¿no? Porque acá está. Acá podemos ver, ¿no? Que va desde la ubicación del trabajo, todo ello, el propósito, la misión, los deberes, responsabilidades, es decir, las funciones del puesto, ¿no? Los puestos que va a supervisar, todo ello. Podemos apoyarlo de estas pequeñas. Ya tenemos 12 ejemplitos que les hemos puesto que se pueden apoyar de estas plantillas para poder elaborar su, acá ya estamos, para poder elaborar sus perfiles. Elaborar el perfil es sencillo, ¿ok? Simplemente es conocer el puesto y realizar las funciones, todo ello. Ahora también recordemos algo, ¿ok? Estos documentos, por lo general, si es que vamos a una empresa ya formal, como quien dice, una empresa que cumple, ¿no? Con los requerimientos de su personal, ya vamos a encontrar los perfiles de puesto. A veces no es necesario elaborarlos. Pero si yo voy a iniciar la contratación de un personal para ese puesto, sí es necesario revisar y de ser necesario actualizar ese perfil de puesto. ¿Por qué? Porque el perfil de puesto yo lo puedo elaborar ahora, para 2023, pero la necesidad que este puesto va a tener en el 2025, probablemente no sea la misma que en el 2023. Es por eso que es necesario siempre actualizar nuestros perfiles de puesto, ¿no? Así nos ponen asistente, pero con cinco años a más. Sí, es que lamentablemente son empresas que no toman en consideración los aspectos claves para poder determinar la experiencia profesional de un trabajador. Una vez que yo tengo ya mi perfil de puesto, me toca reclutar mis candidatos. El perfil de puesto incluso podemos verlo como una lista de mercado. Imagínense que van a ir al mercado. Si yo agarro y hago mi listita de mercado y pongo, quiero, este, papa, lechuga y tomate. En mi listita de mercado yo voy a ir al mercado y voy a decir, a ver, voy a sacar mi lista. ¿Qué es lo que quiero de todo lo que hay en el mercado? Acá está mi lista. Dice que quiero papa, lechuga y tomate y es lo que yo voy a comprar. Yo voy a ir directamente a comprar mi papa, mi lechuga y mi tomate. Si tengo mi lista detallada, voy a comprar lo que quiero, lo que estoy necesitando. Si tengo una lista un poquito ambigua, que en mi lista dice simplemente verduras, iré y de repente compraré limón, compraré perejil, compraré cilantro, de repente puede que compre la papa, la lechuga y el tomate, como puede que no porque no lo tengo detallado en mi lista. O peor aún, si voy al mercado sin mi lista, ni de repente voy a terminar comprando fruta y no verduras. ¿OK? ¿A qué me refiero con eso? A que si yo me mando a reclutar candidatos sin un perfil de puesto, voy a reclutar cualquier cosa menos lo que realmente necesito. Si yo me mando a reclutar candidatos con un perfil de puesto súper ambivo, nada específico, también voy a tener eso. Voy a tener candidatos ambivos. Pero si yo tengo mi perfil de puesto bien detallado de qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, porque precisamente el perfil de puesto me ayuda a eso, a determinar la necesidad que tengo. Si yo tengo ese perfil de puesto bien detallado, voy a poder reclutar los candidatos que realmente necesito. Y para eso yo tengo dos, tres tipos de reclutamiento en realidad. Tengo lo que es el reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. Y vamos a trabajar el reclutamiento interno. El reclutamiento primero es cuando yo convoco con candidatos, cuando yo atraigo personas para que se postulen en este puesto de trabajo. Todo este proceso de selección de personal, mírenlo como si fuese un concurso, un concurso de televisión. Los concursos de televisión, ¿cómo son? Hay varios participantes, van a pasar diferentes pruebas, pero al final solo uno va a ganar. Es igual el proceso de contratación, el proceso de reclutamiento y selección. Van a haber varios candidatos, van a pasar varias pruebas, pero al final solo uno va a ganar. Y el reclutamiento interno me dice, empieza a buscar a tus candidatos primero dentro de tu empresa. Primero búscalos dentro de tu empresa. Yo digo, a ver, genial. Vamos a ver quiénes pueden ser mis candidatos dentro de mi empresa. Mis practicantes, ¿no? Dependiendo del puesto que se habilite, mis practicantes pre-profesionales o profesionales, ellos pueden ser mis candidatos de reclutamiento interno. Mis propios trabajadores que de repente estén en busca del ascenso, de la promoción interna. Tengo el auxiliar de recursos humanos y se desocupa el puesto de gerencia de recursos humanos. ¿Por qué no darle la oportunidad al auxiliar de que se postule para ese puesto? ¿OK? Antiguos trabajadores también. Recuerdan que dijimos, ¿no? Este, ay, a ver, vamos a leer ahorita este ejemplo. Recuerdan que dijimos, ¿no? Este, que el legajo de personal, ¿para qué lo conservamos en una empresa? No solamente por si se da algún problema, alguna demanda o algo con el trabajador. No solo para cosas malas. De repente tengo este puesto de trabajo y me acuerdo de ese trabajador que tenía y que encaja perfecto con el perfil. Voy a su legajo, lo reviso, sí encaja y lo contacto. Y lo invito a que sea parte de este concurso, ¿no? De este proceso. Incluso en el sector público, el proceso de reclutamiento se le llama así, se le llama concurso. ¿OK? Programa de referidos. También el reclutamiento interno, que es un programa de referidos. De repente, este, agarro y tengo el puesto de secretaria que se ha habilitado y le digo a mis trabajadores, queridos colegas, se ha habilitado este puesto de secretaria, ¿no? Por lo tanto, si ustedes quieren darnos referencia de alguien, quieren referirnos o recomendarnos a alguien, háganos llegar sus datos, su CV o díganle a esa persona, familiar, amigo conocido, que pueda hacer llegar sus datos a este correo, a este número de WhatsApp. Para tomarlos en consideración. Es decir, yo todos mis candidatos los voy a conseguir de manera interna. A ver, por acá tenemos un comentario. Vamos a ver. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda la actualización de este perfil de puesto? Precisamente recomendamos la actualización cada que vamos a traer nuevo personal para este puesto de trabajo. ¿OK? Lo ideal sería que cada año podamos actualizarlos, pero sería un trabajo muy arduo. Entonces, lo ideal es que cada que vaya a haber alguna modificatoria en este puesto de trabajo, con la persona del puesto de trabajo, actualicemos el perfil. Por acá Marco nos dice, ¿no? Si una persona trabajó, por ejemplo, dos años en almacén, un año como apoyo de almacén y otro año como asistente de almacén y logística, algunos piden experiencia general y otros experiencia específica. Ejemplo, si dice dos años de experiencia laboral general, este, y dice un año de experiencia laboral específica como asistente de logística y almacén, este, calzaría, algunos tienen para llenar fichas en sus web, ¿cómo se colocaría la fe en la ficha? ¿Se repetiría en la experiencia general? Claro, es que primero la experiencia general, cuando nos piden experiencia general y experiencia específica, se parte en dos. Y yo tengo cuatro años de experiencia total, ¿OK? Cuatro años de experiencia total. Y el puesto de trabajo me dicen tres años de experiencia general y un año de experiencia específica. Entonces, al momento de llenar mi ficha, yo pongo mis tres años de experiencia general, perdón, pongo mis cuatro años de experiencia general y mi año de experiencia específica. Para el momento en el que leamos eso nosotros, no lo vamos a entender como cinco años en total, sino como que dentro de esos cuatro años en general, ya está incluido el año de experiencia específica. ¿OK? Listo, a ellos se le dan fijas por ahí, que nos dicen, a ver, no le entendí eso, ya. Tipo de reclutamiento suele estar el Estado. Claro, por ejemplo, en el Estado ese reclutamiento se llama concurso público, ¿OK? Concurso público se le llama. Por eso digo, hay que ver estos procesos de reclutamiento como un concurso, ¿OK? Ese es el reclutamiento interno que yo busco. ¿Por qué es bueno mi reclutamiento interno? Porque primero que nada, si es que yo tengo un puesto de trabajo, ¿OK? Un puesto de trabajo en mi empresa, ¿quién sería la persona o cuál de estas dos personas sería mejor para ocupar el puesto? La persona que ya trabaja en mi empresa, que ya conoce mis políticas, ya conoce el funcionamiento, que la persona que ya está empapada de conocimiento con respecto a mi empresa, o una persona ajena que recién va a ingresar, que es nuevo, que recién va a conocer las políticas, lógicamente mejor sería la persona que ya conoce mi empresa, ¿no? Es por eso que es bueno el reclutamiento interno. También porque mis trabajadores van a ver oportunidad de ascenso, ¿no? Imagínense, si no todos ustedes, imagínense que están trabajando como asistentes y se habilita el puesto de la jefatura, ¿OK? Y ustedes dicen, podemos postular porque ya conocemos, nosotros cumplimos con el perfil, ¿no? Y yo agarro y les traigo una persona totalmente ajena externa, ni siquiera les di la oportunidad de que puedan postular, sino que de frente les pongo a la persona externa, la motivación de mis trabajadores sería al piso. Porque dirían, nosotros que estamos acá, que conocemos la empresa, que cumplimos con el perfil, no nos dan la opción. Y una persona ajena, sí. En esta empresa nunca vamos a poder escalar, ¿OK? Entonces, en cambio, el reclutamiento interno abre las puertas a que el trabajador pueda escalar dentro de la organización. Y nuestro reclutamiento externo, ¿no? Nuestro reclutamiento externo, que es de repente, este, también es bueno, no significa que sea malo. El reclutamiento externo es bueno. ¿Cuándo es recomendable que yo acuda a un reclutamiento externo? Cuando no tenga suficientes candidatos en mi reclutamiento interno. Y recuerden, esto es un concurso. Por lo tanto, tengo que tener mayor cantidad de candidatos para poder elegir al mejor. Entonces, a mis candidatos internos también les puedo poner la competencia externa. Al final, lo que yo voy a buscar es seleccionar al mejor, ¿no? ¿Y cuáles son mis fuentes de reclutamiento externa? Acá, los headfunding o más conocidos como los cazatalentos, ¿no? Que ellos buscan talentos especializados, que ellos están constantemente detrás de los perfiles, detrás de las personas. Empresas. Hay empresas cuya formación ha sido creada únicamente para cubrir estos procesos para otras empresas muy conocidas. Manpower, ADECO, ¿no? ¿A qué se dedican estas empresas? A hacer los procesos de reclutamiento y selección de otras empresas más grandes, ¿no? Este, los portales de empleo, CompuTrabajo, Boomerang, Linkering, ¿no? Todos ellos son también fuentes de empleo. Lugares, este, antes también hablamos el periódico, todo ello donde yo puedo publicitar mi puesto para que mis candidatos se postulen. Esa es la finalidad del reclutamiento porque cuando yo ya tengo a todos mis candidatos, ya puedo. Ah, ya, me olvidaba de esto, ¿no? Del reclutamiento. En el reclutamiento, ¿pero qué publicitamos? ¿Cómo anunciamos que estamos buscando un trabajador? Precisamente a través de los anuncios laborales. Una cosa es el anuncio y otra cosa es la convocatoria. El anuncio es este, es el gráfico visual atractivo que hacemos para llamar la atención de los trabajadores. Y la convocatoria ya es la descripción súper detallada del puesto de trabajo. La convocatoria básicamente es un copy page del perfil de puesto. Porque las personas que se van a postular a mi puesto de trabajo tienen que saber qué puesto estoy ofreciendo, cuáles van a ser las funciones, cuáles son mis requisitos. Y todo eso yo lo tengo en el perfil de puesto. Entonces, la convocatoria es prácticamente un copy page de eso donde las personas que están realmente interesadas en postularse, van a leer la convocatoria. Y si cumplen con los requisitos, se van a postular. Y si no cumplen con los requisitos, muy probablemente no se postulen o se postulen por si acaso. ¿OK? Y después de todo eso, ya sigue lo que es mi selección de personal que lo vamos a trabajar en nuestra siguiente, en nuestra siguiente sesión. Por acá tenemos, a ver, este, es mejor ya que la empresa se promueve la competencia internamente. Exacto. ¿El concurso CAS es solo dentro del estado? Pregunto, sí. En la contratación CAS, los concursos CAS únicamente se dan para empresas estatales. ¿OK? Se dan para empresas estatales. No se dan para las empresas privadas. Y muy bien, estimados, nos vamos a quedar. Se nos pasó la hora volando. No sé ustedes, pero a mí se me pasó volando la hora. ¿OK? Muchas gracias, estimados, por su participación de siempre, su colaboración, sus preguntas. ¿OK? Vamos a ver. Mis, pero a mí me parece de acuerdo a nombre no es correcto cuando ponen dentro de los beneficios planilla desde el primer día. Por supuesto que no es correcto porque ese no es un beneficio, Rosa. Esa es una obligación de la empresa, ponernos desde el primer día de planilla. Pero lamentablemente, si hay algo que abunde en nuestro país, es la informalidad y hay tanta informalidad que nuestros derechos casi, casi se están volviendo como beneficios. Pero tiene usted toda la razón. La planilla desde el primer día no es un beneficio. Es una obligación por parte de la empresa. Muchas gracias, estimados. Con todo, los dejo con nuestra coordinadora que tiene una actividad muy bonita para nosotros. Muchas gracias.